Música Hey hola chicos, sean bienvenidos a este nuevo video, nueva serie para el canal Aquí estamos jugando el Bowser Jr. Horny, o la historia de Bowser Jr. Y bueno, no me encuentro solo, estoy aquí con mi amigo Diego, hola Eh, hola, que onda Pues bueno, es que me dijo que por qué no jugaba esta serie y no sé qué más Y yo le dije que no me gustaba tanto el gameplay De hecho yo le voy a comentar que no me gustaba mucho Pero pues bueno, al final le dije, bueno si grabas conmigo, pues a lo mejor ahí sí lo subo Y pues aquí está Diego, ajá, pues DJ Sí, y aquí sí parece una estructura más amena Eh, pues sí, sí, de hecho se disfruta más así supongo Así que bueno, a ver, es este y pues a ver cómo está, ajá A ver si no explota la laptop, más que nada Ok, de momento va bien Sí, ya le di O sea, amo Bowser Jr. A ver, pues no lo había Te me olvidó decirte, ajá, pero bueno A ver, un problema enorme Me lo voy a acelerar Un problema enorme viene rondando directo hacia nosotros Todos estamos en peligro Eh, ahora que te traes, eso sí lo puedes leer tú Digo, lo puedes ver Ah, sí, ahora que te traes Espéchate, que no tengo tiempo para andar jugando a las adivinanzas Ok, yo leo a la Kamek Oh no, es demasiado tarde Ah, lo pasó muy rápido Ah, leo Y hay tres de Ah, déjale, subo un poco a la música Que está muy bajada Ah, porque Eso, en el trailer, el primer trailer que se mostró No tenía su va a ver Y ahí ya trae el va a ver No lo tenía Y hay detalles, por eso No, en el trailer del primer trailer no tenía su va a ver Ah, hijo mío, veo que has encontrado un juguete nuevo Una bola Que le hacen Ah El padre del año A ver Kamek, no me digas que este juguetito es lo que tenía tan apanicado Apanicado lo que se dice apanicado no Pero sí, lo siento, amo Ese quien lo leo yo si quieres Papi, mira lo que me encontré Ah Más tarde, hijo Ahorita estoy ocupado con algo muy importante Y ahí Ni está haciendo nada, güey Exacto Eh, pero qué WTF, tío LOL No había visto el Goomba, güey Jajaja Y A ver, tú le haces al Goomba porque Eh, pues, sí Eh, bueno Tropa Goomba, atención Pasa de lista Presente, presente, presente Jajaja Ay, LOL Yo pensé que nada, la enfermedad esa afectaba a los Toads Nada más No, pues a cualquiera que sea Cualquiera Básicamente Pues, sí Es que como en el juego nada más presentan a los Toads así gozos Pues, eh, yay Pero bueno, a ver No me acuerdo más con el cañón Eh, pero si está repleto de Goombas ¿Qué? Jajaja No me quedé ni, no Me queda ni un pisotón en pie ¿Qué? Cuidado, nos van a dejar como calcomanía Ua Los pros Tengo una teoría, Mobuser Sospecho que el Globus es la causa de la enormidad de este Goomba Eh, lo que vi yo Fíjate por donde rueda Si tocas uno de mis barriles te vas a arrepentir Jajaja Calma Te hago responsable Te sienfla a este Goomba y protege a mis barriles ¿Los barriles? Ok Pero Mobuser Nadie conoce el origen del Globus ni su cura Atención, atención Noticias de última hora Ah, mira el pajarito ese 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 lo vemos ya después de más adelante en la historia En estos momentos el castillo de Pisa es sede de la conferencia sobre medidas para prevenir el Globus La lista de participantes incluye a todos los líderes del reino Con la clara excepción del presente Uf, qué situación tan incómoda Insolentes, nadie deja a Grand Bowser fuera de las discusiones importantes Digo, si no lo invitan ¿Para qué va a hacer el anuncio ahí? Sí, eso es para hacerse de culo ¿Y qué? Camel, vete volando al castillo de Pich Cómo es de su perversidad Investigar si hay algún pergreso en la lucha contra el Globus Solo de los monedores increíbles Nunca les prometí que no me han invitado a su reunión Es que me gustan los galletitos y me lo puse gratis Bye ¿Se hace que ni dan eso? Digo, ¿qué? Yay Ah, no, no, no lo había visto montada en esa web Oh, oh Oh, el dragón tiene anteojos otra vez ¿Anteojos? Ah, no, anteojos Bye Yay Yo también leí anteojos Es tan simplón como pan de mantequilla Bye Ah, si quieren nos vamos turnando O sea, uno a uno y uno Diego Jajaja ¿Y? Sí Ah, que no me escuchaste Ah, no ¿Qué? Ah Bueno, tú lea al serviles Ah, pero es que lo leí y lo pasé Ah, bueno, ya, yo lo leo Señor Fawful, plan en Martial Excelentes noticias me das Y estás con Con mí Hasta la Complementación completa De este plan ¿Cómo me caí mal leer al Fawful y a este tipo, eh? Bye ¿Dónde están los escandalosos? Alfie, Manzón, Timmy ¿Esos quiénes son? Vengan y comparten las escandalosas con Fawful ¿Léele esos qué? Son nuevos enemigos que van a estar jodiendo en esta historia Ah, ese no es el tipo que estaba El que comenté la otra vez de las bombas Cuando explotó Sí, el que estaba en el Con las bombas O cuando explotó Dejen el gordo Ah A ver Dejen la capturación de Bowser para nosotros ¿Y cómo usted ordena, señor Fawful? Sí, Fawful pagó sus deseos con oro a ustedes No se les olvide Entendido Este es el trabajo ideal para... Ah ¿Tú es qué? ¿Todos estos tipos? Ah, sí Este es un trabajo ideal para... El trío Bío El peor nombre Ah, mira, el Goomba Ese lo lees tú Este es... Amo Junior ¿Seguro que quieres seguir con esto? La tropa aún no ha cumplido su entrenamiento Y no queremos hacer enojar a su señor padre Otra vez Otra vez Otra vez Bye Pero... ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Esto no se acaba hasta que no gane 10 combates Y todavía me faltan 6 Ah... Combates de Pokémon ¿Y? Sí Ah, sí, claro Lo que usted diga Amo Junior ¿Y? ¿A Windy? Ah, no Windy Bye Oye, ¿qué hiciste con todos esos Goombas con Globus? Ah, pues me costó mucho trabajo Pero conseguí abandonarlos en el closet de los triques What the fuck Bye ¿Cómo te quedaron enfermos? La cantidad de catch-ups te tengo guardado Si no encontraron el mentado Globus tendremos que limpiar el castillo y que flojera ¿Y? ¿Y? Odio limpiar Bye Seguro que el señorito no levantaría ni un dedo para ayudar Pues claro Ve lo mucho que le importa que estemos en medio de una epidemia Es un mafriado Y ey Es muy mimado Échenle Goombitas Les voy a dar con todo Ah, ¿qué pelea ya? Sí, ya Pues ¿Qué? Yo no sé jugar No, no te preocupes En esta pelea realmente no vas a hacer nada Ah, bueno Voy a tirar la consola Y ok A ver Ah, es básicamente el tutorial, ¿no? A ver Pues esto lo voy a leer porque es el tutorial Bye El tutorial es para débiles Y ey Pues no estoy haciendo nada Uh Uh, mira como peleo sin hacer nada Sin manos, ¿eh? Sin Como juego Sin manos Sí Puedes tirar la consola y vas a ganar esa pelea Y ey Nomás no la tiro porque si no luego se traba esta cosa Perdón A ver Ok Mati Ah, ¿qué? Leer Y ey Jua, jua Parece que no Esta que es la investida en bloque Pero con todo Ok Las guías Que nadie lee Ok Ok, a ver Jey Jey ¿Pues esta sabe que incluyeran al Goomba De la historia de un secuestrado? Joga O sea, la verdad No tiene tanta participación como uno creería Pero pues al menos sabes que aquí anda Sí, pues le hicieron su referencia Jey, victoria Uh Casi nos morimos Pero bueno Jey, como debe ser Jey, como debe ser Jey, igual lo que importa no tanto es el gameplay sino la historia O sea, los diálogos Jey, qué tal Jey, otra historia fácil para el formidable Bowser Jr. A ver, prepárense para que los haga pedazos una vez más Ya solo me faltan 7 victorias Uy, qué flojera No se digan 5 Jey, esperen ¿No quedaban 6 hace un momento? Jey, bye ¿Qué dijiste insecto? El, el, el Vegeta Pro Deja de que cante y prepárate para el combate No, jamás Por favor Jey Mhmm Pensar que ese mocoso malcriado será nuestro jefe algún día Pues pues, este todavía falta mucho ¿Recuerdas lo que dijo el mocoso el otro día? Mhmm, supongo que te refieres a lo de que el mocoso Jr. necesita un Oli, Oli, ¿se puede? ¿Quién? Adiós ¿Y esos mens? ¿Qué tal? ¿Todo bien? A ver, me haces tú Bien, gracias ¿Y ustedes qué venden o qué? Y a la mundo no le va a gustar nada Que cualquiera se meta en su castillo Sin nada más Cualquiera, cualquiera Eso no importa porque hoy es su día de suerte Por el simple hecho de estar aquí Se han ganado un cursillo gratuito Prepárense para aprender sobre las últimas tendencias En temas tan importantes como La salud Y el bienestar ¿Y ahí se lo leo a mí yo? No sé por qué Yo leo a los compas Ah, ok, ok Además han sido elegidos para participar En nuestro exclusivo taller de desarrollo personal Si quieres tener la rusa complexión De un tocón Tientes tan sanos que causan emoción Y una cavidad digna de mención Eh, los perros, me gusta que rimen No busques más con nuestro método certificado Lo conseguirás Viva al máximo Con el trío bio Uah, pues qué bueno El peor juego de papá La primera sesión es completamente gratis Con que el trío bio Ya déjenos a la verga Es el antrónimo de nuestra consigna Una belleza interior Eh, ostensible Uah Palabras nuevas Fuera de aquí Eso, mandala la palabra Tenemos gumbas con globos Está en el clóset No tenemos tiempo para echar Echar la tarrerías ¿Y bien? ¿En serio? Ay, qué pena Amiguis Bueno, otra vez Ah, qué rápido Bye Espera, Roy Sé que no es muy probable Pero si sus productos Ayudarán a compartir el globos Ay, Windy Eh, el trío El tío El trío es desabrido No digas Palabras Ah, otra historia contundente Jua, jua, jua Soy el mejor Les doy 8 tundas más No, este men Bye No quiero parecer respetuoso Amo Junior Pero creo que necesita Un doctor de matemáticos Eh, por favor Jaja A los gumbas Pobre gumbas Se ven chidas Pero jaja Menuda que hayan Reconsiderada su postura Sé que nuestros productos No los van a decepcionar Para un caso tendrá Como este Yo recomendaría La deslogucina Bye Me siento un tanto Extraño Ah, si funciona ¿No? Lee Sí, los corre Bye Globos Quisina Tardán Una dosis de Deslogucina Bye Por completo El globos domina ¿Qué? Ensayo clínico Pendiente Resultados inmediatos De reacción tardada ¿Qué? Si no lo veo No lo creo Bye Sí, nos has convencido Te compramos todo lo que traigas Muy bien El consumo de este producto Puede provocar mareos Desmayos Calambres Agruras Náuseas Y triangulitos Y triangulitos Lo lees Ni lo vi Bye Es una lástima que no me quede nada de En serio Bye Lo siento amiguis Solo hoy traía una pequeña muestra ¿Qué? ¿Pero a quién se le ocurre? Tremenda comerciante Saliste Así no venderás nada ¿Y ahí? Largo Deja de que tengas el tiempo Calma, calma No hay por qué ser descortés Si te interesa Te puedo vender algo mucho mejor Que la deslogucina La receta para elaborarla Ah Pues eso sí me interesa Sí, de hecho ¿A ver? ¿Y ahí? A ver Ok Cada quien lee uno Uno y un Un diálogo y un diálogo Sí A ver, tú empiezas Ajá Buen trabajo Al obtener la receta Para deslogucina Enroy A ver Parece que necesitamos Una lliga zanahoria Una cebolla Y algo que se llama Tente fresco Tente fresco No sé No ¿Y cuál es ese? De capa Ajá Y ahí Pensé que era el Refresco ese del ¿Cómo se llama? Del Star Saga Pero no sé Se llama Jiji Bueno, refresco Jiji O algo así, ¿no? Era otra Era otra, güey Ah, güey Ah, güey Ok ¿Ya viste los ingredientes? Ah, bueno Ya, salte, güey Pues eso dijeron Pero yo no le veo Mucho sentido, la verdad Va Seguro que esa ola de inútiles Facaso otra vez Si los dejo solos Decidido Yo me encargo de esta misión Mi papi va a estar Súper orgulloso Ajá Lo desedé Dio que A ver Según me dijeron La lliga zanahoria Frece en el bosque De Loyuelo Vamos por ella Este Yo Yo mejor me quedo Sí Alguien tiene que defender el castillo Que no se note Que es un saco No hizo un buen trabajo Ja Qué plan más patético El mío es mucho mejor Así tú Cállate Dio que Vas a ver Las casas que ponen Cuando descubran Lo que tengo planeado Cambia Su arma secreta Adelante Meca Corre Corre Así que Él se vaya Para allá Uf Lo que nos faltaba Ya ves En fin Bueno Hay que abanicarse Tengo un plan Es el capitán Goomba Ya están los Capitanes ¿Se han listado las tropas? Ah Sí Tú lo lees Hay Goomba Hay Goomba Esto Señor Los recursos Están listos Para la acción Perfecto Demuéstrenle Al Amo Junior Lo que es un buen combate Que lo van a matar Digo que Sí A la orden señor De una vez que lo destrozco Por favor Cómo caminar Disculpa ¿Qué fue eso? ¿No los piensas Explicar o qué? Tal y como están las cosas Conviene que no dejemos Nada a los A Simplemente he preparado Un par de lecciones Útiles para el Amo Junior Después de todo No nos gustaría ver Que resulte herido ¿Cierto? Ajá Sí Yo no me haría Demasiadas ilusiones Ese mocoso No le haría No le hace caso a nadie Bueno Pero tendrá que aprender De un modo u otro Cuando le toque Afrentar combates de verdad ¿De verdad? Oye sí Morton protegerá Al Amito Al Amito ¿Y qué? Sí ¿Cómo habla ese Morton? Sí ¿Y conseguimos algo? Porque sí ¡Uh! Ah no me acordaba De ese atributo de moral Ahí A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿En ese enemigo? Dale ¿No tengo que hacer algo? Bueno No Dale Casi me salgo Ok Adelante Ya 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 A ver Voy a preparar La deslobicina Y papá Verá que soy más listo De lo que se imagina Bueno Para la academia este Ándale Ándale Bye Son los Goombas más proveedores del rey ¿No vienen a que se les dé otra tunda? Ama Junior Entiendo que solo cumplimos Orden Ah Jua 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 Uy sí Mira como tiemblo Que les voy a hacer confetti Y ahí pelea Polea A ver Sí Aquí seguimos sin hacer gran cosa Ah Tampoco vamos a hacer mucho Oye ¿Este qué? Ah ¿Lo lees tú? Ahí Sí Ama Junior Por favor Recuerda que ya no estamos jugando las peleas ¿De acuerdo? A partir de ahora las cosas van en serio Por eso le pido que se aprenda esto de memoria Si pierde toda su utilidad Perderá el combate Aun cuando sus soldados permanezcan ilesos Ajá Como si esa banda de presumidos pudiera tocarme un pelo Mira como tiemblo Jajajajajaja A mí me conviene recordar que para vencer a las propias enemigas No es necesario acabar con todas las unidades Basta con derrotar al líder Ok Uf así que chiste Acabé con todo Sí Y por eso perdemos Digo que Lo leo yo Jajajaja Espero que hablar de la pared No digas que no te lo advertí Sí Bueno Pero tenía que intentarlo Y A ver pues ya peleamos ¿No? A ver Estamos leyendo un poco lentos Porque es que Esta serie es muy improvisada Entonces no sabemos Ahí El pro Pero bueno Ahí tengamos paciencia para leer bien pros Ah Solo salió un signo de Ah Sobre mi meca cupa Wow Ah Ok Es básicamente los comandos Ok Juan Juan Anda Se ve que ese signo indica que la unidad va Bueno Sí El tutorial Básicamente Ok Entonces Sí Ahí está Ah Bye Bye Yay Sí Solamente es Es la primera O sea De momento Los combates no son gran cosa Ah Ok Ah Me han salido más Bueno En todo el juego no son gran cosa La verdad Pero pues Más adelante Si requiere más estrategia Yay Yo quiero mi película mejor Aquí están Los gumbillas Combate final Vamos gumbitas Ok Y los tres Al mismo tiempo Ok Eh ¿Qué pasa? Hola Ajá Se trata de un ataque en grupo Para poder lanzar esa clase de ataques La tropa debe incluir varias unidades del mismo tipo ¿Eso es nuevo no? Sí Es nuevo de esta historia En la anterior no estaba Ah Sí Lógicamente Cuando más unidades del mismo tipo intervengan Más potentes serán los ataques en grupo Yay Eh Pues otra gelos Mecha Koopa Obvio Ok a ver Eh Igual Supongo que tengo que apretar Ahí está Ah Básicamente es como un Un ataque tándem ¿No? Un bros attack Eh Pues digamos que es un ataque Normal pero más poderoso Ah Yay Ah Pensé que le había matado Bye Ah Sí lo maté Bye Ajá Yay Victorious Sí Básicamente para que salgan esos ataques Tienes que llevar varios del mismo tipo ¿Cómo debe ser? ¿Puedo llevar varios bosses junior? ¿Y o qué? ¿Bloquea? A ver Otra paliza Y sin despeinarme No hay quien me pare Ja 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 Vamos junior ¿Estás seguro de querer Querer emprender esta misión Por su cuenta? ¿Qué preguntar Gany? Obvio que estoy seguro De nací para esto Buscar ingredientes Curar globos Yay ¿Qué? Ya lo sé Malditación Ja 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 Malditación Ya déjeme en paz Sí Ese mandé Foto al chat Lo siento Lo que intentamos decirle Es que Eh Chitón Yay Está muy mexicanado esto Bye Uf No tiene remedio Ufas Estufas Bueno No esperaba que las cosas Fueran a salir mejor Yay Ya se Se fueron a la verja Digo que Me va a censurar mucho En este video Digo que Yay Eh Alfie Alfie Ponme al día ¿Cómo va la misión? Si acaba de pasar Cinco segundos Desde eso Ja Bye Me alegra que me hagas Esa pregunta Porque de momento Todo está saliendo Mal Digo que A pedir de poco Ja yay Muy fashion Muy fashion Este tipo Sí Así va a estar Toda la historia Yay Ni subimos de nivel Qué triste Yay Goombas Que apague la consola Que apague la consola Digo que Ok A ver ¿Por qué este Sale acá Rato Ya Amo Junior Presta atención Por favor En la pantalla superior Podrá ver información Sobre la unidad Que vaya a desplegar Bueno En el tutorial Básicamente Ya Ya Bye Ya se está metiendo El sol amigo Yay A ver Capturadora Va a explotar En cualquier segundo De hecho ya explotó Bye Yay Se atrapó Bye Esta serie Va a estar bien Pero Yo digo que Hasta aquí Vamos a dejar El episodio Digo ¿Sí? Ok Sí Porque ya Ya está explotando Más Yay Pues bueno Vamos a dejar El episodio Por aquí Espero que les haya gustado La serie Estuvo muy trabada Muy trabas Muy trabas locas Pero Pues bueno Al menos ya la iniciamos Y ya Ya Algo es algo Pues sí Bueno Entonces Esperemos que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós